Sin saber lo que es amor De la mejor Y esto dice Si saben lo que es amor Me entrega paz y me diré Mujer perdida que mi vida por ti me haría No suficie valorar El amor que te he entregado Y decides tu volver ¿Con quién? ¿Quién contigo ha jugado? Y dice ¡Adiós, amor! Falsas promesas Tu cariño y mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño y mi dolor Falsas promesas Todos Todos Y aquí Falsas promesas Y la palma, la palma, la palma ¡Arriba! ¡Arriba! Falsas promesas Falsas promesas Tu cariño y mi dolor Falsas promesas Me dejaste sin amor Falsas promesas Tu cariño y mi dolor Falsas promesas Y aquí fui yo Y aquí fui yo El perdedor Falsas promesas Falsas promesas Y aquí fui yo Y tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante Cómo quieres tú que te olvides Si estás tú, siempre tú, tú, tú Hay siempre en mi mente Y tú estás siempre en mi mente Y cómo hiciste tú para olvidarte Y cómo quieres tú que te olvides Si estás tú, siempre tú, tú, tú Hay siempre en mi mente Vamos a todos a ver ¿Y qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada Y la solución no sé cómo encontrarla Yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Ay, cómo te olvido Ahí para olvidarte Y cómo quieres tú que te olvides Si estás tú, siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Y qué voy a hacer Y qué voy a hacer No sé No encuentro nada, nada, nada Y la solución no sé cómo encontrarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Y yo no sé Y yo no sé Cómo te olvides ¡Já, la pala salida! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sabes que yo te quiero Un venero en medio Y hace 24 horas ¿De qué? Para serte sincero Yo te diría Que por tanto quererte Estoy que puedo Pero mira que yo no quiero Que esto se pierda En caso de perderse Yo no sé qué haría Para serte sincero Yo te diría No sé hacer otra cosa Más que quererte Más que quererte Vamos la paz Porque estoy Porque te quiero ¿Por qué? La paz Porque estoy Y bien enamorado de ti Hasta los huesos Hasta los huesos Porque estoy Enamorado de ti Bien enamorado de ti Amor no te pones mal No te aproveches De eso Porque sabes Que te quiero Y la guitarra del Mamo Y la guitarra del Mamo Hubba Hubba Y el Ése sentimiento ¡Grande Diego! Vamos, la paz explota Para todas las madres que sepan Que los niños son lo más importante que hay en la vida Este es un deseo sincero y de lo más profundo del corazón En nombre de todos los chicos del grupo Siné y Tampo Tampo Para vos mamá querida, esto dice Linda Mariana No veo mucho pero siento que hoy el sol Calienta más la panza de mi mamita Ella no sabe que yo estoy creciendo en su falsidad Que no lo sepa o no, no se lo diga Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida Que no lo sepa o no, que alguien me entienda A mí, mi madre es joven, no necesita ningún problema No es un buen día Mi madre sabe que yo estoy dando vueltas por su vida Malas noticias Mi abuela dijo no te vas, ven Que esa mujer lo hará muy bien No habrá, no habrá, no habrá, no habrá un chupete Yo lo he escuchado Mi madre no quiere tenerme Y si me escucharas, ay, mala querida Yo te pediría Que nunca pases tu conmigo, mi vida La pala se ríe, a ver Báil, dale Vamos, suena A ver, Lordio Que sueño tengo Es muy temprano y todavía No he escuchado la campana del colegio Y mi madre duerme Se fue de casa y por tenerme Está durmiendo en el banco de una plaza Tendré otro ciclo, perdón Yo voy a portarme muy bien Ni leches yo te voy a pedir Para dejar de dormir Yo me quiero alimentar Muy pronto quiero crecer Yo no necesito un papá Yo te voy a... Vamos todos a ver Dice A ti, mamita ¿Cómo? Tú con mi vida Yo no me olvido Cuando alabando tú y yo El tiempo ha pasado Yo Hoy me siento muy feliz Estando a tu lado Quiero decirte Ay, madre mía Yo te amo Sigo bailando Sigo bailando Sigo bailando Sigo bailando La palma Eje Uva Uva Vaya sabor Sin nada Baila la comida Con chilejita Uva Uva Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Y moviendo los pies Cuando la corrió suena Me veo estremecer Cuanto tu boca besa No puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvan a nacer Cantamos todo lo que se escuche Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Vamos todos Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Otra vez Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies ¡Cumbia! 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 ¡Sabor! ¡Tambón, tambón! ¡Tú vives! ¡Equivocada, Florencia! ¡Vamos! Yo quiero que todo te lo di sin medida Grito que loco por tu amor Quiero que lo quiera en su vida Y no pienses de esa manera Pues me beso en vivo Y la palma es arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Yo seguiré luchando Para demostrarte Que no estoy agotado Aunque tú no estés Yo seguiré luchando Y seguiré luchando Aunque tú no estés Y cómo me ha dolido Cuando me dijiste El echarme ha dormido El echarme ha dormido Cómo me ha dormido Cómo me ha dormido El echarme ha dormido ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Sabor! ¡Báilalo! ¡Baila, baila! ¡Cumbia! ¡Baila, baila! ¡Ay, va, lo va! Nos vamos a cantar Nos hacemos cantar DJ Yo que todo te lo di Sin medida Y yo Oye que sabes que jamás te quiero vivir ¿Qué imposible es para mí? Vamos todos ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te dame tu vida? ¿Y no pienses? ¿Cómo vives? Ay mujer que es porque te quiero ¿Por qué te dame su vida? Ay no pienses de esa manera Tú vives equivocada Ahora sí Por favor Por favor sogarita En nombre de tu educación Vine luchando Para demostrarte Que no estoy Aunque tú no estés Yo seguiré luchando Y seguiré luchando Aunque tú no estés Como me ha dolido Cuando me dijiste Echarme al olvido Como me ha dolido Como me ha dolido El echarme al olvido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que Dios bendiga esta formación Esto ha sido el fin de la vida Estamos en la voz Chao Que Dios bendiga Gracias Cuál es el aplauso Para Dios Cómica Culsión Gracias Música Gracias por ver el video.